El Consejo Cívico Ciudadano es una organización civil no gubernamental sin propósito de lucro, que tiene como misión servir de vínculo y ser interlocutor entre la ciudadanía y las autoridades de los ámbitos de gobierno municipal, estatal y federal, con el propósito de proponer, impulsar y dar voz a las mejores causas en beneficio de la población. La conformación del Consejo es plural. Todos sus miembros son participantes voluntarios dispuestos a aportar de manera gratuita su tiempo y esfuerzo, lo que lo hace independiente y autónomo. Nuestras acciones sólo se encuentran constreñidas a las decisiones que se tomen en el seno de nuestra organización, al amparo del artículo 9º de la Constitución General de la República Mexicana, que se refiere a las libertades de asociación y reunión. Los tiempos de gobiernos que actúan de espaldas a la sociedad cada vez están quedando en el pasado. Es momento de hacer que la política sirva únicamente al bien común. La gobernabilidad pasa por la gobernanza, obligatoriamente, y por el cumplimiento de los postulados de la iniciativa denominada Gobierno Abierto. Los mandatarios están obligados a ajustar todas sus acciones a partir de las necesidades y deseos de una ciudadanía cada vez más activa, participativa, crítica y mejor informada. Así, los integrantes del Consejo Cívico Ciudadano nos dimos a la tarea de convocar la asistencia a este foro de todos los candidatos a ocupar el cargo de gobernador del Estado de Morelos para el sexenio 2016-2024, perdón, 2019-2024, a fin de que en un espacio ciudadano y por lo tanto libre de cargas partidistas, presenten sus propuestas y compromisos en favor de los habitantes de Morelos. Documento que estamos ciertos contendrá criterios, líneas de acción y propuestas de políticas públicas que serán referencia para la formulación del plan de gobierno. Herramienta que junto con un sistema de seguimiento y evaluación permitirán a la ciudadanía conocer metas, objetivos y acciones que el gobernante electo proponga realizar. Así como el Estado que guarda la ejecución de estas en el ejercicio de gobierno. En conclusión, se trata de dar inicio a un verdadero ejercicio ciudadano, mediante el cual se lleve a cabo un auténtico proceso de transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué de manera oportuna permite encontrar insuficiencias y desviaciones y aplicar medidas correctivas que permitan asegurar la buena marcha en la administración pública del Estado? Primeramente les explico que los aspirantes están sentados de derecha a izquierda de mi lado, izquierda a derecha del suyo, en estricto orden alfabético por el apellido paterno, así fue la decisión, pero no será el orden de la participación. De esta manera, primero habremos de proceder a determinar su orden de participación. Posteriormente, estaremos solicitando la entrega de sus propuestas y sus compromisos al señor notario número 13 de la ciudad de la ciudad de Cuernavaca, licenciado Raúl Israel Hernández Cruz, aquí presente. Quien dará fe o está dando fe desde la organización, ahora en la secuencia y posteriormente de los documentos que los candidatos hagan entrega sobre y que contienen sus propuestas y sus compromisos. Igualmente, escucharemos la exposición, ya sea ad libitum o leída, de todos los aspirantes hasta por ocho minutos. La campanilla que maneja el profesor Francisco Miguel Cortés en cálida de cronometrista sonará a los siete minutos para concluir la idea en el minuto siguiente. La siguiente sesión será de preguntas, preguntas que han sido elaboradas conforme a la temática que los candidatos y sus equipos recibieron y que no conoce prácticamente nadie del Consejo Cívico Ciudadano, salvo quienes auxiliamos en su elaboración. Están en sobre cerrado, las tiene el maestro Guillermo Dorin, serán en su momento depositadas en una urna para que cada uno de los aspirantes, conforme al orden de participación, la seleccionen. Me harán favor de entregarla, yo la sacaré del sobre y tendrán tres minutos para contestarla cada uno. La campanilla sonará a los dos minutos. Y en la última ronda, cada uno de los aspirantes tendrá la oportunidad de emitir un mensaje final hasta por un minuto. Allí la campanilla sonará al final solamente del minuto correspondiente. Es importante, muy importante, advertir como todo mundo ha quedado informado, debates ha habido muchos y habrá otros tantos. Este no es un foro para debatir, este no es un foro en donde se acepten los calificativos, los descalificativos, las agresiones, sin menoscabo lógicamente de la confrontación de cifras y datos estadísticos, que es muy valioso todo ello para el ejercicio de gobernar. La labor de este su servidor no será de tomador de tiempo, será en efecto de moderar el que no existan esos descalificativos. Si de algunos de ustedes existiese ese formato de discurso, lo interrumpiré una vez, hasta por tres veces, la tercera vez le retiraré el micrófono y le daré el micrófono a la persona que siga en su secuencia. Vamos a dar arranque entonces, si ustedes me lo permiten, propuesta y compromiso del profesor Fidel de Médicis Hidalgo, candidato independiente al gobierno del estado de Morelos. El micrófono, por favor, para el profesor Fidel de Médicis Hidalgo. Adelante, por favor, hasta por ocho minutos. Muchísimas gracias a los organizadores de este foro. Creo que es importante que los morelenses y las morelenses conozcan a quienes son sus aspirantes a dirigir esta hermosa entidad de Morelos, que hoy está tan dañada. Para poder dirigir un estado, uno tiene que partir del diagnóstico, es decir, cuáles son las condiciones particulares que privan en nuestra entidad federativa para de ahí poder hacer una propuesta muy concreta que tiene que basarse en cuestiones técnicas y en cuestiones presupuestales. La situación de Morelos es muy complicada. Estamos en una situación de desastre estatal, crisis en todas las áreas de la vida pública. No conozco una sola área de la vida pública que esté dañada. Por eso en mi propuesta, que esté bien. Por eso en mi propuesta voy a ser muy claro y voy a tratar de fundarlas y motivarlas. El presupuesto. El presupuesto siempre es la base de cualquier gobierno. Un presupuesto determina la orientación que se le va a dar al gobierno. Si el presupuesto se aplica en frivolidades, como se ha hecho hasta ahora, es un gobierno frívolo. Y si el presupuesto se aplica en lo central, que es el ser humano, entonces es un presupuesto con sentido social. Decirles que voy a implementar un plan de reconstrucción estatal que está fundado en lo que es el gobierno social, democrático y de derecho. He recorrido Morelos, no de ahora, desde hace más de 20 años. Y lo que me duele es que han pasado gobiernos y gobiernos y dos fantasmas, dos jinetes del apocalipsis que abalgan sin control a lo largo y ancho de nuestro Estado. Uno es la inseguridad, que lo que hizo Carrillo Leal lo tengo que decir. Es cosa de niños con lo que ha hecho el actual gobierno en ese tema. Aquel se le depuso por algunas situaciones particulares. A este se le mantiene, aún en las condiciones gravísimas que viven Morelos. Somos de los primeros lugares en todos los delitos de alto impacto. Y eso lo podemos corregir. Yo sostengo que sí. Para poderlo corregir, necesitamos atacar un problema lacerante que es el otro jinete del apocalipsis, que es la pobreza. La pobreza, yo sostengo que es la madre de todos los males, de todos, incluido la inseguridad. Si queremos acabar la inseguridad metiéndole fuego con el fuego o violencia con violencia, lo único que vamos a hacer es pensar más a la sociedad. Por eso tenemos que generar empleos, muchos empleos. Y esto se obtiene por la vía pública, por la inversión privada, por la inversión pública. Contamos con un presupuesto aproximado de 25 mil millones de pesos por año. Y esos 25 mil millones de pesos por año no lo vamos a aplicar en frivolidad. Es un solo peso. No se va a despilfarrar en cosas frívolas. Cuando elabore el presupuesto que nos va a tocar en el 2019, le voy a quitar a todo lo que no le sirva al pueblo el presupuesto y le voy a poner cero, empezando con el tema de los partidos políticos. Es inaceptable que en plena campaña se vayan a gastar 111 millones 440 mil pesos cuando nuestro pueblo está pasando una de sus peores crisis. Por eso, cuando el INE me llamó para que yo requigiera dinero público, les dije que no me metieran en sus enjuagues, que mi primera acción de solidaridad con mi pueblo era donar ese dinero para que se aplicara en los afectados del sismo 19 de septiembre. Cero a los partidos políticos. Voy a reducir el presupuesto del Congreso en un 60%. Hoy se gastan más de 500 millones los ciudadanos diputados. No, señor. Morelos está en crisis y también tendrán que solidarizarse con nuestro Estado, quieran o no quieran. Y si no aceptan, entonces hago un plebiscito y que el pueblo decida si le damos, si le reducimos el presupuesto al Congreso sí o no. Yo voy a acatar solamente lo que el pueblo me mande. La inversión pública. Hoy tenemos de cada 100 escuelas, 70 están en condiciones pedagógicamente, se dice, no aptas para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Mil millones de pesos para nuestras escuelas por año. Y en seis años, Morelos tiene que ser ejemplo nacional de infraestructura educativa. Voy a crear el Instituto Morelense de Protección a la Infancia para seguir impulsando la educación en Morelos y para poder generar más empleos. Este Instituto Morelense de Protección a la Infancia va a tener tres objetivos concretos. Uno, la atención de los niños con discapacidad. Hoy esas criaturas viven una vida de crueldad. No lo acepto y por eso voy a meterle 800 millones de pesos al Instituto Morelense de Protección a la Infancia para que esas criaturas que sus madres dejan encerradas o las dejan amarradas cuando tienen algún síndrome o alguna invalidez. Ya no. La madre tendrá que pasarme a dejar al niño al CAM y después tendrá que recogerlo ya comido, ya sin sed y bien limpio, por supuesto, y con sus terapias ejecutadas. El otro objetivo del Instituto será la coordinación de los desayunos escolares. Vamos a requerir un millón de huevos diarios para darle de comer a todos los niños de nuestro Estado. Voy a seleccionar a las 10 mil madres solteras más pobres de Morelos para darles un crédito y vamos a ver si se puede o no se puede. De 10 mil pesos con tasa cero, sin garantía, a pagar en cinco años y con un año de gracia. Voy a dignificar a la mujer morelense y la voy a empoderar. El empoderamiento de una mujer empieza cuando logramos su libertad económica. Vamos a generar en la obra pública cosas que verdaderamente le sirvan al Estado, como el tema de arreglar todo lo que es la infraestructura hospitalaria. Vamos a crear las suficientes plantas tratadoras de agua para sacar a Morelos de la contaminación gravísima que tiene. Vamos a mejorar carreteras. Voy a generar la Secretaría de los Jóvenes. A los jóvenes les vamos a dar cinco espacios que son fundamentales. Hoy nadie les hace caso. Uno, tenemos jóvenes talentosos en deporte y hoy es lastimoso que ningún joven de Morelos vive bien porque está en condiciones de pobreza. Voy a incrementar la beca salario y voy a darle todo el poder al pueblo a través del plebiscito, el referéndum y la revocación del mandato. No podemos seguir sin un equilibrio y el único que puede generar equilibrio es mi querido pueblo. Por eso, cuando algún funcionario se porte mal, hay que aplicar la revocación del mandato y vamos a ver si no los metemos en cintura a los corruptos y a los malos gobernantes. Muchas gracias. Tiene la palabra, hasta por ocho minutos, el doctor Jesús Alejandro Vera Jiménez. Adelante, por favor. Saludo y agradezco al Consejo Cívico Ciudadano el darnos la oportunidad de estar aquí de cara a los ciudadanos que juzgarán las propuestas. En primero, lo primero que quiero expresar es que todo programa de gobierno es la instrumentación técnica de un proyecto político y todo proyecto político debe de estar sustentado ideológicamente en una plataforma que oriente las acciones del gobierno, que oriente las acciones de todos aquellos que aspiran a ocupar un cargo de elección de elección popular. Aquí está mi sustrato ideológico, mi concepción de desarrollo y, por supuesto, aquí están las acciones que en un decálogo estoy presentando de cara a la ciudadanía para aspirar al cargo de gobernador de nuestro Estado. De ese decálogo quiero presentar solamente tres cuestiones. La primera, Morelos está dividido, está confrontado. Hoy la mayoría de los ciudadanos en nuestro Estado consideran que este ha sido el peor gobierno que hemos tenido y por muchos el más corrupto de todos y, por supuesto, no creen en el gobierno, no creen en las instituciones y urge, en primer lugar, un gobierno de reconciliación que sea respetuoso del Estado de Derecho, que sea respetuoso de los poderes, que mantenga y salvaguarde el equilibrio de poderes en nuestro Estado, que sea respetuoso de las autonomías, de las autonomías municipales, de las autonomías constitucionales como la autonomía de la universidad y de las comunidades y de los pueblos, que respete los territorios y que no imponga megaproyectos con engaños a la gente. En segundo lugar, quiero resaltar que Morelos está ensangrentado, que el Morelos en el que vivimos se encuentra viviendo momentos muy críticos, vivimos ante una tragedia humanitaria. Hoy, los cinco delitos de alto impacto en nuestro Estado están encendidos en semáforo rojo. El robo con violencia, la extorsión, el secuestro, la trata y, por supuesto, la explotación sexual, que es uno de los delitos que más agravia a nuestra sociedad. Tenemos la tasa más alta en el ámbito nacional y una de las tasas más altas en el ámbito mundial. Vivimos momentos difíciles, complicados. A diario vemos cómo desaparecen personas, cómo son ultimadas y cómo son tratadas por este mal gobierno, tiradas como basuras en fosas clandestinas como las fosas de Tetelcingo y Jojutla. Le pido evitar los calificativos, por favor, señor candidato. Estoy hablando de las fosas. Y es una realidad de nuestro Estado. Adelante, señor candidato. Reflejar la realidad, dar cuenta de la realidad, es la razón de ser de todo académico. Desvelar la realidad, es la razón de ser de la universidad. Y por eso, cuando estuve al frente de la universidad, impulsé el programa de atención a víctimas. Para combatir la inseguridad, propongo crear una policía cercana a los ciudadanos, a la gente, a los pueblos. Desmantelar la policía del mando único y construir una policía que esté cercana a nosotros y no a los criminales. Segunda, promover la cultura de la no violencia en el ámbito de la familia, de la escuela, de la comunidad, del trabajo y combatir radicalmente la violencia contra las mujeres. Tercero, impulsar un programa de atención a víctimas, de víctimas del delito, para hacerle justicia a esas mujeres que están buscando desesperadamente a sus hijos. A ti, María Herrera, te vamos a entregar a tus hijos, a tus cuatro hijos desaparecidos. Por supuesto que tenemos que estar del lado de las víctimas, del lado de las víctimas de la negligencia criminal. En tercer lugar, quiero decir que en Morelos creció 20% la pobreza y el 50% de los morelenses se encuentra en situación de pobreza. El 30% de quienes trabajan, trabajan como actorcitos, trabajan como vendedores de chicles, como limpia parabrisas, como tragafuegos. Niños de la calle, tenemos 10 mil niños en la calle que habitualmente se están drogando, porque hemos impulsado un modelo de desarrollo que no promueve el bienestar. Por lo tanto, propongo un desarrollo con bienestar que sea incluyente y que sea sustentable, generando tres polos de desarrollo para recuperar nuestra actividad agrícola y pecuaria, impulsando el desarrollo agroindustrial y provocando una migración de las ciudades al campo. Me parece que las ciudades y el modelo de desarrollo que se ha impulsado en las ciudades es un modelo que nos está matando a todos. En la encuesta de hogares que sacó el Inegi recientemente, somos una de las entidades con mayor nivel de hacinamiento. Los niños de siete años en adelante padecen preocupación y ansiedad y además padecen depresión. La situación de la salud mental de nuestra población es grave porque hemos generado un hacinamiento en las ciudades y hay que recuperar la actividad agrícola y pecuaria, reorientando la política de subsidios, generando alternativas de vida. Por eso, cuando fui rector, llevé las universidades a los pueblos y a las comunidades para incrementar las oportunidades de estudio a los jóvenes. ¿Cómo hacerlo? Primero, combatiendo la corrupción. Segundo, impulsando un mayor desempeño del gobierno y reestructurando la deuda, reestructurando la estructura gubernamental y la deuda pública. Hacer frente de manera efectiva a la impunidad. La impunidad nos está matando a todos. La impunidad alienta a la corrupción. Promover la asociación pública-privada para que podamos nosotros tener desarrollo en campos estratégicos como la salud. Y, muy importante, acabar con la política de las dádivas, reorientar los subsidios a la población más necesitada para abatir la pobreza. Muchas gracias. Morelos nos necesita. Tiene la palabra, hasta por ocho... Les aclaro a los candidatos que el cronómetro no lo maneja su servidor, lo maneja el profesor Francisco Miguel Cortés y él es quien lleva el control de este tiempo. Tiene la palabra, hasta por ocho minutos, el licenciado Jorge Armando Midt Ocaranza. Adelante. Antes que nada, a todos, buenos días. Gracias a todos ustedes por convocarnos. Quisiera en la persona de Pepe Hernández, Marta Solé, Maestro Villalobos, Jorge Ganen, Maestro Cáceres, a todos saludarlos. Amigos de muchos años y gracias porque estamos hoy conviviendo en una etapa muy importante para Morelos. En estar en esta cueva de los leones, quiero decirles a los leones que nos acogen ahora, aquí tuve mi grabación de secundaria, de preparatoria y de mi carrera. Es un lugar muy grato para platicar. He entregado mi propuesta donde abarca mi plan de gobierno, bueno, sin miedo, de la seguridad, nuestra tierra, gobierno incluyente, a trabajar por Morelos, cómo queremos reactivarlo a partir de la reconstrucción. Nuestro Morelos, nuestra gente, identidad, orgullo, arraigo, armonía, un gobierno abierto, con transparencia, que buscamos en todos estos temas un gobierno sustentable y la simplificación que necesitamos de la vida de todos nosotros. Hay tres temas que nos siguen afectando a todos, partiendo de la inseguridad, la corrupción ligada a esta y la impunidad. Quiero comentar algo muy importante para mí. Hace muchos años, siendo estudiante de secundaria, pude ver la gran obra de gobierno de Felipe Rivera Crespo, el canal de las estacas. Acompañé, como avanzada de su campaña, a Lauro Ortega, la gran obra social de Morelos. Nadie imagina nuestro Morelos de infraestructura sin Lauro Ortega. Y también conocí la consolidación política del campo morelense con Antonio Rivapalacio. Me tocó ver a morelenses que trabajaban mucho por su estado. Hoy veo un Morelos fracturado y falta de armonía, donde lo más importante para poder ser un buen gobernador hay que construir la paz. Para ser un buen gobernador, hoy necesitamos ganar con mucha fortaleza. Un gobernador que no gane bien con legalidad, con legitimidad, no es un gobernador que esté fuerte. Y un gobernador fuerte no puede combatir la delincuencia. Un gobernador que no esté reconocido con legitimidad, un gobernador que no haya construido su gobierno desde muchos años, es un gobernador que no va a poder ordenar lo que hoy es un gran desorden, motivado por la inexperiencia, motivado por el oportunismo, motivado por el arribismo y motivado fundamentalmente por la improvisación. Somos un estado que en los últimos 50 años se ha duplicado. Seguimos siendo 5 kilómetros cuadrados, con un millón a dos millones de habitantes. Y ahí empieza todo nuestro andar. Falta de planeación, ir adelante de las cosas y siempre siendo un gobierno de retaguardia y no un gobierno de vanguardia. Estoy proponiendo precisamente hoy cómo consolidar aquello que hicieron varios gobiernos y que no se consolidó. Hablo de hospitales, hablo de unidades médicas, pero también hablo de fortalecer muchas instituciones que hoy y programas sociales que requieren mejorarlos. Yo no intento inventar nada nuevo, ni inventar tampoco muchos funcionarios que vengan nuevos. En Morelos tenemos la mejor gente, hombres, mujeres. cómo conectar los 40 centros que tenemos más importantes del país, los centros de estudios locales con los 350 mil morelenses mayores de 15 años que no tienen certificado de primaria y secundaria. Cómo volver a tener un gobierno de cercanía, cómo regresar al territorio. Mi campaña está haciendo eso, el reencuentro con muchísimos morelenses allá en el Zapote, en Tetecalita, porque es distinto Tetecal a Tetecalita, Cuernavaca, Cuernavaquita. Los que conocemos morelos, hacer compromisos, comprometerme que el primer año de gobierno será el año del agua, porque no es explicable por nadie que no tengamos en cada casa, cada morelense, la dignidad de tener el agua. Y el agua es el primer indicador contra la pobreza. Cómo a través hoy de un decreto que se generó de una desgracia para Morelos, que es la reconstrucción, reactivamos la economía de Morelos con constructores, prestadores de servicios, con arquitectos, con gente de la mano de obra de Morelos, si bajamos los recursos que nos permiten reconstruir escuelas, reconstruir hospitales, reconstruir caminos, la vivienda, con una gran transparencia. Hoy, la transparencia, buscar mejorar la comunicación con todos ustedes. Me preocupa fundamentalmente que esta campaña hoy está plagada de descalificaciones, pero plagada también porque no se puede ganar el poder a base solamente de generar expectativas que no van a ser ciertas o de generar y dar recursos que tampoco son propios. tenemos una población cansada, decepcionada, molesta con los partidos, con los políticos. Los últimos cinco años que trabajé en Cedesol pude combatir muchas situaciones de alimentación, de infraestructura, pero si no tenemos gobiernos con armonía, que dialoguen, que no impongan, gobiernos que tengan la, pues, sin soberbia, que generemos la posibilidad de escucharnos. En Morelos todos nos conocemos, recuerdo a hoy más que nunca a don Antonio Riva Palacio, Morelos para los morelenses, hoy entendiendo aquellos morelenses que aquí crecieron, que aquí se formaron y aquellos morelenses que aquí han tenido la posibilidad de tener su vida. Hay un gran déficit de lo que tenemos que hacer, pero Morelos tiene cosas más importantes desde definir la vocación política, la vocación social, la vocación de crecimiento de nuestro Estado. Hoy no la tenemos. Los últimos 18 años perdimos el 87% de la tierra más productiva del Estado. Sí quiero que desarrollo inmobiliario, sí quiero vivienda, pero no a costa de modificar el hábitat, la vida de muchas familias. Tampoco queremos que las comunidades que hoy son históricas de cualquier pueblo al lado les hagan un fraccionamiento nuevo y ellos no tengan ni los servicios elementales y dicen y cómo en esta barda si hubo agua. Un Morelos más justo, un Morelos más incluyente. ¿Qué vamos a hacer los próximos años? Dentro de 20 años tendremos más adultos mayores de 50 años. Se volteó la población. ¿Qué hacemos con el 35% de mujeres jefas de familia? ¿Cómo incorporamos a los jóvenes a su empleo? ¿Cómo pues tenemos que rescatar muchas cosas? Y lo más importante, que esta campaña nos convoque a la unidad, a las propuestas. Sí quiero yo que la institución electoral, el INPEPAC, tenga los recursos suficientes para organizar la elección, si no todo lo que hacemos no va a funcionar. ¿A qué estoy invitando entonces? A que sepan que me he preparado toda mi vida desde muy joven para ser gobernador de un estado. Conozco sus problemas, sus comodidades y donde he estado he dado siempre resultados. Jamás se me ha acusado de nada y he presentado mi declaración fiscal y patrimonial desde que estaba muy pequeño. Yo invito a que a todos lo hagamos. Invito a que a cuatro semanas que vienen hoy ya para tener las elecciones generemos un clima de participación y no nos suceda como hace dos años que hubo presidentes municipales que ganaron con 20, 30 votos ante ocho partidos políticos. Necesitamos fortaleza. Muchas gracias. Tiene la palabra hasta para ocho minutos la licenciada Nadia Luz María Lara Chávez. Buenos días. Gracias a todas y todos. Gracias al Consejo Cívico Ciudadano por este ejercicio democrático y yo evitando llevar a cabo una improvisación u ocurrencia en mi propuesta de gobierno me permito dar los lineamientos los ejes de gobierno desde mi propuesta. Mi propuesta dirigida principalmente a los ciudadanos desde una ciudadana que participa en un partido político son los siguientes Morelos seguro para todos seguridad pública mixta donde haya una mutua responsabilidad ante la población procuración de justicia donde se aplique la ley pero ante todo la justicia atención de emergencia y víctimas fortalecimiento de la estrategia de combate a delincuencia organizada segundo eje de gobierno Morelos cerca de la gente para que haya desarrollo social promoviendo inversión en negocios familiares y proyectos de crecimiento social y desarrollo personal y no a la dependencia política ni social del gobierno en turno educación básica fortaleciendo educación y capacitación de juventud que ha truncado sus estudios la educación superior atendiendo a escuelas de nivel medio y superior para garantizar más ingreso y permanencia en la universidad autónoma del estado de Morelos asimismo analizar acciones urgentes de ampliación de la universidad de los campos de Jojutla y Coautla también la inversión en ciencia y tecnología que sirva a las industrias y al campo morelense creemos con la iniciativa privada para responder a sus necesidades tecnológicas renovaremos el impulso al campo sobre todo en el arroz y sus productos la salud es un rubro importante fortaleceremos la infraestructura de hospitalidad de hospitales de especialidades y fortalecimiento de los centros de salud regionales iniciando para la modernización con el equipamiento y reasignación de personal y más en los centros actuales la cultura es un tema importante estaremos creando alternativas extracurriculares en materia de artes pero también el fomento a todas las artes y la cultura en nuestro estado porque tenemos las fiestas tradicionales y recuperación de la historia de los municipios de manera que fortalezcamos nuestra identidad morelense el deporte es una parte fundamental en el desarrollo de la educación integral de los jóvenes niños y niñas el deporte estaremos creando ligas interestatales inicialmente de disciplinas como fútbol basquetbol y voleibol tanto masculino como femenino nuestro tercer eje de gobierno es Morelos crecimiento total y ciudadano los ejes los ejes rectores de este eje de gobierno son los siguientes fortalecimiento a las finanzas análisis real de la hacienda fiscal estatal porque informes oficiales nos hablan de inestabilidad porque tenemos un sobreendeudamiento estaremos hablando de austeridad gubernamental planeación del estado para todos es decir un replanteamiento de planeación urbana y de infraestructura estatal retomaremos la economía social economía social en crecimiento fortaleciendo las áreas de oportunidad en fomento a inversiones industria turismo producción agropecuaria infraestructura habitacional pequeña empresa y empresas talleres y artesanías municipales abandonadas hasta hoy el desarrollo agropecuario es un punto fundamental en el desarrollo de Morelos llevaremos a cabo la aplicación del equipamiento y tecnología en el campo de acuerdo con requerimientos de productores las obras públicas es un rubro también muy importante de manera que estaremos llevando a cabo la recuperación de obras desaprovechadas de sexenios pasados y fortaleciendo la infraestructura carretera para apoyar comercio y traslado de las mercancías de manera que estemos impulsando la infraestructura de los tres rubros básicos del crecimiento educación salud y comercio en el rubro de turismo estaremos fomentando la creación de espacios turísticos turismo ecológico y complejos de atracción turística por municipios nuestro cuarto eje de gobierno será Morelos recuperación del medio ambiente Morelos consciente y natural recuperación del apego de morelenses a la naturaleza y construcción de proyectos de desarrollo social y urbano que no agredan más la reserva ecológica de nuestro estado lo fortaleceremos a través de campañas de reforestación en todas las recargas de mantos acuíferos el agua es un recurso no renovable que hoy tenemos con dificultad llevaremos a cabo la recuperación de ríos y manantiales contaminados así como la localización de manantiales afectados por el sismo es decir revisaremos los pozos existentes y las más de 17 empresas del estado también llevaremos a cabo la modernización del transporte esta modernización del transporte llevaremos a cabo un análisis estatal de rutas de transporte corrección y replanteamiento para agilizar los trayectos llevaremos a cabo también el cofinanciamiento y modernización de unidades es necesario que en Morelos establezcamos a las constructoras de los vehículos que sirven al transporte público de manera que estemos sacando descacharrizando a la ciudad de esas unidades que son inseguras y las llevemos hacia la modernidad pero también haya inversión por parte de nuestros inversionistas de nuestros empresarios morelenses en un cofinanciamiento con el estado de Morelos el quinto eje de nuestro gobierno será Morelos obedeciendo a la gente habrá combate a la corrupción la creación de una contraloría ciudadanizada que permita garantizar imparcialidad en denuncias por irregularidades y delitos al interior del gobierno del estado llevaremos a cabo el fortalecimiento del marco jurídico mediante la creación de iniciativas que garanticen la convivencia social así como la vigencia funcionamiento y financiamiento de programas y proyectos sociales es decir hay que fortalecer la prevención del delito y la procuración de la justicia otro de nuestros sub ejes de este eje Morelos obedeciendo a la gente es buen gobierno para todos la buena relación con municipios comunidades organizaciones y sociedad en general debe crear una armonía participativa encaminada a una comunidad constante y a una comunicación permanente llevaremos a cabo la modernización digital del gobierno continuaremos con la modernización de procesos para que los usuarios y contribuyentes acudan menos a trámites hay que empezar a digitalizar con dos digitalizar la administración pública con dos finalidades uno agilizar trámites y dos abatir la corrupción en la administración modernización digital del gobierno continuaremos la modernización de procesos derechos humanos e indígenas seremos receptivos y respetuosos de todas las situaciones trato equitativo a municipios a través de la aplicación de los presupuestos es así como nosotros presentamos estos ejes de gobierno quiero decirles que esta candidata ciudadana es una candidata que tiene una trayectoria de prestigio probado de honestidad y de resultados en la titularidad del poder judicial hoy estamos presentando aquí nuestro plan de gobierno soy una ciudadana como todos ustedes y queremos gobernar con ustedes soy Nadia Luz muchas gracias me permito dar la bienvenida al vocal ejecutivo de la comisión del instituto nacional electoral en nuestro estado al licenciado Pablo Sergio Aispuro muchas gracias quien avala lógicamente con su presencia este esquema de trabajo Víctor Caballero Solano hasta por ocho minutos por favor muy buen día un servidor Víctor Manuel Caballero Solano yo quiero plantear que toda crisis toda crisis que vivimos por supuesto que se convierte en una enorme oportunidad y hoy el Consejo Cívico Ciudadano es una oportunidad para Morelos yo celebro esta reunión porque aquí no sólo van a escuchar propuestas y proyectos y discursos aquí se puede construir un plan de desarrollo para Morelos así lo he planteado y espero que podamos asumar también ese compromiso quiero también plantearles que todo proyecto todo proyecto serio de gobierno necesita el consenso social necesita la consulta social y requiere una planeación seria por supuesto después de un diagnóstico claro que aquí se ha hecho yo quiero de manera esquemática porque son ocho minutos plantear lo siguiente vamos a pensar en un proyecto que yo lo he llamado 3-3-2-1 las primeras tres son las consignas de un gobierno mi gobierno pretende tener tres consignas fundamentales la primera un proyecto y un plan de largo plazo de 40 años no podemos pensar en que vamos a inventar Morelos ahora seis años más tenemos que pensar en construir Morelos para los próximos 40 años y por qué digo 40 años porque quiero pensar en lo que realmente puede suceder a los niños que están en el kinder el día de hoy pequeñitos a quienes podemos trazarles una ruta y un proyecto de vida para los próximos 40 años en donde tal vez estén sentados aquí como nosotros discutiendo el presente y el futuro de los próximos 40 años quiero también plantear un proyecto que por supuesto sea incluyente socialmente y por eso el trabajo de los 40 años pero fundamentalmente hoy para tomar una segunda consigna que es reconstruir Morelos después del sismo Morelos quedó mucho más empobrecido mucho más dañado y hay miles de familias que esperan del gobierno una actitud solidaria y subsidiaria hay que trabajar en la reconstrucción como una prioridad no podemos pensar en un proyecto de gran envergadura si no hacemos lo propio para que los morelenses que hoy están sufriendo la indigencia y la pobreza de la devastación del sismo y además de la pobreza y la indigencia que hoy vivimos en Morelos no sean atendidos como una prioridad tercer elemento o tercer consigna luchar permanentemente y de manera formal contra la corrupción y la impunidad que hoy ha enlacerado a nuestro estado y a nuestra sociedad me parece que tener mecanismos claros para que exista transparencia en el uso de recursos públicos para que exista como hemos planteado muchos de nosotros ya auditorías y contralorías ciudadanas y también por qué no decirlo para simplificar todos los trámites que los ciudadanos hacen porque la complejidad y el exceso de burocracia sólo fomenta la corrupción hay que simplificar para que todo de manera sencilla permita ser más transparente cualquier acción de gobierno y cualquier trámite ciudadano las segundas el segundo tres son tres acciones que yo considero hoy de alta focalización acciones de focalización la primera es tenemos que hacer que nuestro campo morelense vuelva a resurgir nuestra vida comienza en el campo y hay miles de campesinos que hoy se han empobrecido porque el campo ya no produce lo que necesita porque producimos una parte del territorio sólo de temporal y no de riego y hoy estrategias para captar agua que nos caen en el estado de manera significativa para conservarla para tecnificar el campo para regionalizar el trabajo del campo y fortalecer la vocación particular de cada región debe permitir que el campo florezca y tengamos un campo verde todo el año que por supuesto genera empleos y desarrollo económico la segunda tarea o el segundo la segunda acción estratégica focalizada y que va fundamentalmente dirigido al turismo morelos tiene una vocación turística importante y miren el turismo no de cualquier manera no sólo el turismo de fin de semana y hay enorme cantidad de acciones entre ellas fortalecer el turismo encaminado a que la gente se quede más tiempo en morelos hay un turismo académico que no hemos explotado el turismo de convenciones de congresos que puede hacer que morelos se convierta en un líder en esta en esta congregación tenemos haciendas tenemos lugares maravillosos en el estado que pueden ser transformados en centros de convenciones y atraer más gente al estado para que disfrute las bondades y beneficios de esta hermosa tierra morelense así que esta segunda la segunda acción focalizada y la tercera es la generación de empleo quizá la tarea más importante para combatir la pobreza lo he dicho muchas veces los empleos no los genera el gobierno los generan ustedes la sociedad civil y hay que fortalecer eso y cómo le vamos a hacer tenemos un fondo estatal que se llama Fidecom un fondo que es el 2% del impuesto a la nómina que hoy se utiliza en su mayoría para gasto corriente hay que reorientar ese fondo para que los morelenses tengan oportunidades para el desarrollo para generar que el microempresario o el pequeño empresario pueda crecer y pueda fortalecerse y sobre todo para que los jóvenes en este proyecto de largo plazo tengas muchas más oportunidades de desarrollo este proyecto de 40 años tiene que ser avalado sostenido y defendido por los jóvenes por quienes hoy tienen que ver un futuro claro para Morelos las dos acciones que yo he llamado hoy de gran relevancia que son dos ejes transversales el primero de ellos es un renovado plan estatal de educación necesitamos en Morelos considerar algo lo más valioso son las personas podemos tener leyes podemos tener acuerdos decretos mucho más restrictiva la situación en Morelos pero si no cambiamos las personas no tendremos un mejor estado y hoy la propuesta es un plan estatal de educación que forme seres humanos además de buenos profesionistas que forme personas solidarias y respetuosas porque eso realmente combate la corrupción la impunidad y el delito que forme personas que aprecien el arte y la cultura que forme hombres y mujeres de bien que nos ayudan a respetarnos unos a otros y que practiquen el deporte y la actividad física este programa integral de desarrollo humano y social debe hacernos más fuertes como sociedad y la segunda acción va encaminada al plan estatal de salud que es un área que conozco perfectamente bien y les voy a decir algo vamos a generar un proyecto innovador en México que se llama 1.5 y lo voy a plantear cuando tenga más tiempo cerraré diciendo lo siguiente el número uno el número uno que planteé al principio es un plan estatal de seguridad que comienza con dos grandes vertientes la primera fortalecer nuestra policía y no me refiero a más policía que por supuesto es necesaria una mejor policía significa una policía profesional que la gente y los jóvenes que estudien para ser policías lo hagan por vocación y espíritu de servicio y que además tengamos una segunda tarea prioritaria hay que rescatar a niños y jóvenes de la delincuencia esta es la tarea preventiva más importante esto nos puede garantizar un mejor futuro para Morelos no más delincuentes ya los que existen hay que renovarlos y reformarlos muchas gracias señor candidato tiene la palabra hasta por ocho minutos el doctor Mario Rojas Alba adelante por favor muy buenos días ciudadanas ciudadanos amigos del consejo cívico ciudadano compañeros que competimos por la gubernatura muchas gracias a todos ustedes por su presencia y por darnos la oportunidad de exponer nuestros proyectos nuestras ideas nuestros sueños al hacer un análisis del estado de Morelos al hacer el diagnóstico tenemos que ser muy críticos y muy serios el método de análisis que empleemos incluye también a la clase política que nos gobierna sino estaríamos incurriendo una serie de errores de método tenemos que discutirlo de manera franca honesta directa de cuáles son los problemas en los que estamos la situación de las finanzas públicas los recursos es un desastre tenemos que ver la realidad y no crear fantasías y sueños tenemos que enfrentar una deuda gigante en los próximos sexenios en el próximo sexenio no olvidemos eso y no olvidemos una situación también muy vital quien nos trajo a ese endeudamiento quien nos trajo a esta situación tan crítica de desempleo de inseguridad tan terrible tan lacerante que estamos viviendo quienes han dirigido este estado para temernos elevando las cercas de nuestras casas cambiando nuestra forma de vida para protegernos quienes están asesinando personas lo han hecho desde hace mucho y lo siguen haciendo entonces tenemos que razonar en lo siguiente perdonen que lo digo yo tengo estimación personal por mis competidores incluso con algunos amistad pero en el análisis serio tenemos que decirlo con toda claridad quienes gobiernan y ahora algunos de candidatos son parte responsable de las cosas que tenemos discúlpenme que yo diga que yo dude que aquellos que nos metieron en este hoyo en esta situación tan crítica ahora puedan sacarnos del problema y por favor no es denostación es un análisis académico serio del problema si un cirujano está matando a los pacientes es un error dejarlo que siga operando cuestionémonos esa situación bien la situación tan crítica que tenemos requiere alternativas y miren muchas de las cosas que han dicho mis compañeros yo comparto podemos elaborar un proyecto precioso hermoso incluso estoy de acuerdo en que los proyectos de gobierno deben de incluir las cosas inmediatas las mediatas y las a futuro en los países desarrollados que han logrado tener un mejor gobierno que nosotros ya tienen proyectos para sus ciudades para sus estados a 20 30 años estoy de acuerdo con eso pero miren hablemos en plata como usted dice o la pura neta como dicen los jóvenes quien va a implementar ese programa si no se hace un análisis serio los mismos o podemos dar la importancia a que la ciudadanía los representantes de luchas de muchos años podamos realmente sacar adelante al estado mi propuesta de gobierno que no se puede expresar en 8 minutos ha sido recogida en el proceso de consulta de muchos años de muchas reuniones de muchas luchas incluso de muchas muertes y de mucho sufrimiento de gente que ha levantado esas demandas yo quisiera dar una idea general de lo que queremos hacer quienes están conmigo detrás y a quien le debemos una gran lealtad el problema de morelos no se va a resolver con mejoralitos o con pomaditas para el pie de atleta nuestro estado es un enfermo grave y tenemos que ver cuáles son las estrategias y las medidas urgentes para tratarlo la única forma de poder sacar adelante el estado es resolviendo primero la situación de inseguridad si logramos tener una sociedad en donde las calles los parques los cafés los bares sean de nosotros los ciudadanos podemos recrear mejor los negocios las iniciativas para generar empleo podemos trabajar mucho mejor si resolvemos ese problema por eso en mi plan como lo digo yo es un sistema holístico porque yo provengo de todo el análisis de la cultura tradicional indígena que ve a la sociedad como un todo no como partes no como lo ven los médicos especialistas una uña del pie derecho o el riñón o el hígado no somos un ser íntegro y necesitamos atendernos de manera íntegra atendiendo lo prioritario y lo prioritario es la situación de inseguridad ya expuse en mi documento pero yo les diría se requieren tomar un conjunto de medidas que van a incidir hablamos de mejorar las condiciones de la policía organizar los cuerpos de especiales cuerpos de acción inmediata elevar su conocimiento y su ética y su mística de combate al mismo tiempo que organizar las antiguas experiencias de nuestro pueblo como son las rondas dijeran alguien no es que queremos pura policía profesional yo les diré una cosa no tenemos dinero no hay recursos así es que tenemos que implementar una serie de medidas no alcanzó el tiempo estará ya en el documento que entregué cada una de esas pero yo insisto primero tenemos que crear un estado de derecho restablecer el orden levantar la conciencia de la gente y permitirle al pueblo organizado que resuelva junto con su gobierno los grandes problemas que tenemos muchas gracias tiene la palabra hasta por ocho minutos Rodrigo Galloso Cepeda gracias muy buenos muy buenos días primero que nada agradecer al Consejo Ciudadano a don Pablo Rubén Villalobos por esta organización gracias por permitirnos compartir el día de hoy nuestras opiniones y sobre todo nuestras propuestas yo creo que es importante que se respete el derecho de todos y de todas es la única manera de poder construir una mejor sociedad en donde todos podamos cohabitar para transformar el estado que tanto deseamos y que necesitamos tener hay que partir de un diagnóstico serio responsable de lo que sucedió anteriormente y donde estamos el día de hoy para saber hacia donde queremos ir en las administraciones pasadas los funcionarios de estas administraciones fueron detenidos por estar vinculados al crimen organizado también hubo funcionarios que fueron detenidos en la administración pasada por el desvío millonario de recursos públicos del estado de Morelos y por eso es importante que simplemente un plan estatal que combata de manera frontal la delincuencia y la corrupción a diferencia de los otros candidatos y la candidata yo no construí un plan propio lo construí basándome en la opinión y en el trabajo de 284 participantes directos de manera conjunta con la sociedad este plan este plan estatal lo desarrollamos en 21 mesas temáticas durante dos meses y esto es apenas el comienzo de lo que se necesita y se requiere hacer para definir el rumbo y no es en base a mi ocurrencia y dar una cifra por dar una cifra de cuántos años se debe de trazar este plan existe un plan internacional que construyó la organización de Naciones Unidas al año 2030 con 17 objetivos específicos y claros en diferentes temas y sectores de la población para construir una sociedad sustentable y en base a eso 284 expertos ciudadanos y ciudadanas del estado de Morelos participaron en 21 mesas temáticas para construir un plan estatal con 180 propuestas que nos permitan atender de manera específica y determinada cuáles son las soluciones que se tienen que plantear y cómo se debe de construir una política estatal basada en construir un estado con sustentabilidad por eso de ahí concluimos que se tienen que construir cinco ejes estratégicos seguridad desarrollo social desarrollo económico desarrollo sustentable educación y cultura y por supuesto un eje transversal gobierno eficiente y eficaz a partir de la aplicación de herramientas tecnológicas que nos permitan tener una mejor administración en materia de seguridad tengo tres propuestas muy claras en el año 2013 se construyó con expertos a nivel internacional un plan estatal en seguridad lo que nos ha permitido reducir en un 79% los secuestros en el estado de Morelos según los datos oficiales del secretariado nacional de seguridad pública no es mi percepción son los datos oficiales del secretariado nacional de seguridad pública y disminuir de manera importante pasar del segundo lugar a nivel nacional al número 19 en materia de extorsiones en base igual al estudio que entregó el secretariado nacional de seguridad pública para poder tomar decisiones se tienen que tomar en cuenta las instituciones por lo que agradezco que esté aquí el delegado del INE para poder tomar decisiones plenas se tiene que tomar en cuenta y en consideración información bien fundamentada por eso necesitamos construir un consejo de seguridad pública integrado por ciudadanos por las propias cámaras organizaciones sociales por los diferentes sectores de la sociedad para que quien padece de los problemas pueda plantear cuáles son las soluciones que se deben de implementar cómo podemos plantear una política pública alejada de los ciudadanos por eso tenemos que acercarnos a los ciudadanos verlos a la cara verlos a los ojos y poder platicar y hacer políticas públicas de manera conjunta para que podamos solucionar los problemas que tenemos en el Estado y sin duda quien plantea y por cierto hay candidatos que sí plantean aumentar el número de policías en sus propias propuestas vienen yo me he tomado la molestia de leerlas en el caso de uno de ellos que dice hoy que no es aumentar su propuesta si es aumentarla hasta seis mil policías lo dice en su documento y el notario puede constatarlo hay que informarse para tomar decisiones correctas hay que dejar de dar discursos demagóquicos hay que tomar propuestas serias e informarse por eso necesitamos trabajar de manera conjunta los ciudadanos y los servidores públicos en esta administración se han conformado se han conformado con los convives los comités de vigilancia vecinal estos convives han permitido reducir de manera significativa los índices delictivos en las colonias o en las regiones o zonas en donde se han empezado a conformar por eso mi propuesta es construir un ejército de paz en donde participen más de 100 mil morelenses con la determinada decisión de contribuir a mejorar la condición en el tema de desarrollo social tenemos que mejorar la infraestructura de salud para poder hacer esto claro que si hay recursos si los hay lo que hay que evitar es que los funcionarios públicos los desvíen por eso yo lo que planteo es implementar las estrategias de inversión pública con todo respeto yo los escuché y no los interrumpí pido el mismo respeto por favor hay que partir del respeto si uno quiere ser candidato y representar a la sociedad por eso yo planteo invertir en lo que se debe de hacer invertir en los centros de salud 24 centros de salud de 24 horas implementar herramientas que no se han hecho en las pasadas administraciones que no se han hecho que puedan mejorar las condiciones de salud mi compromiso es que en todos los centros de salud y en los hospitales públicos se entregue el 100% de los medicamentos que recetan los médicos eso se puede lograr a partir de una buena implementación de a partir de herramientas tecnológicas que realmente hoy existen y que no se han aprovechado hay que reconocer que en esta administración hay cosas que faltan por hacer pero también hay que reconocer que se ha logrado avanzar no podemos perder lo que ya se ha logrado el apoyo a los jóvenes la beca salario apoyo a más de 30 mil mujeres jefas de familia programas que han beneficiado a gran parte de la sociedad pero lo que no podemos permitir es que las autoridades vuelvan a estar vinculadas con el crimen organizado no podemos permitir que candidatos de partidos políticos que están acusados de delincuencia organizada y secuestro de diferentes partidos políticos no solamente de uno lleguen a gobernar por eso aquí ante las instituciones pido que cancelen esos registros de esos candidatos que hoy están detenidos y que todavía tienen esos registros como candidatos la seguridad de todos y de todas está en nuestras manos la decisión está en las manos de los ciudadanos en manos de quien quieren poner la seguridad muchas gracias señor candidato vamos a iniciar la segunda parte de tres de este foro de propuestas y compromisos de candidatos voy a solicitar a don Guillermo Doring Aburto que coloque frente al señor notario los sobres que contienen ocho preguntas en la urna correspondiente acá por favor y de esa manera con toda libertad la maestra Eli le pido primero pase frente a la persona del profesor Fidel de Médici Sidalgo para que tome un sobre y sin abrirlo me lo devuelvan por favor sin abrirlo señor candidato perdón voy a dar lectura y el candidato tendrá hasta tres minutos para contestarla la campana del cronometrista sonará al segundo minuto qué acciones desarrollará para atender los daños causados a la población en sus personas así como para la reconstrucción de sus propiedades y de los inmuebles públicos dañados con motivo del sismo del pasado mes de septiembre y de los bienes inmuebles públicos dañados con motivo del sismo del pasado mes de septiembre tres minutos señor candidato muchas gracias sin duda que una tragedia nacional el sismo del 19 de septiembre pero los mexicanos y las mexicanas somos muchas mucha pieza para salir adelante lo demostramos en el 85 y los morelenses también somos mucha pieza para sacar adelante nuestro estado que se requiere se requiere voluntad política de un gobernante para poder atender los problemas principales que tiene su pueblo pero no solo son compañeros lastimados por el sismo del 19 de septiembre los que no tienen vivienda son miles y miles de pobres que están en la pobreza extrema que tampoco tienen vivienda el problema es integral no solo como resolvemos el problema del 19 de septiembre yo lo he sostenido dinero hay dinero hay por eso no se puede despilfarrar un solo peso en cuestiones frívolas vamos a reducir hacer ahorros compañeras y compañeros morelenses reitero a todo lo que no le sirva al pueblo le vamos a poner cero para poder levantar viviendas a todo lo que no le sirva al pueblo le vamos a poner cero para poder levantar escuelas a todo lo que no le sirva al pueblo le vamos a poner cero para poder garantizar a los morelenses pobres también una vivienda aunque sea chiquita pero que lo cubra de las inclemencias del tiempo reitero a quien le voy a poner cero a los partidos políticos ojalá y los que están aquí pertenecen a partidos políticos se solidarizaran de una vez con el pueblo son 111 millones 440 mil pesos que mucha falta le están haciendo a los compañeros que fueron dañados por el sismo al congreso le voy a reducir el 60% 350 millones y vamos a ver si no alcanzamos a generar vivienda y no alcanzamos a generar acciones para que el problema de los morelenses que fueron dañados por el sismo se corrija es fundamental la voluntad política del gobierno recurso existe les digo a los compañeros que fueron dañados por el sismo que voy a implementar un programa de vivienda social al que no tenga nada le vamos a construir vivienda al que tenga poquito le vamos a ayudar con material para que pueda construir su vivienda y las escuelas ya lo dije mil millones de pesos por año alegrense morelenses nunca en la historia de Morelos se ha hecho una inversión de tal magnitud porque la educación es el desarrollo de los pueblos y como educador les digo no va a haber educación de calidad si no mejoramos la infraestructura educativa por eso el sismo del 19 de septiembre fue una gran lección para que los morelenses generemos solidaridad y el gobierno se solidarice con los que más sufren muchísimas gracias solicito pasar frente al doctor Jesús Alejandro Vera Jiménez que retira igualmente el sobre correspondiente y doy apertura frente al señor notario Raúl Israel Hernández Cruz para proceder a dar la lectura correspondiente hasta en dos ocasiones de llegar a la gubernatura cuál será su política en materia de deuda y gasto público tres minutos lo primero revisar las actuaciones del congreso me parece que hay que ver cómo es que se corrompió a los diputados para que sean sancionados y para que sean puestos en manos de la justicia por habernos endeudado como nos endeudaron siguiente hay que revisar de manera puntual la aplicación de los recursos y exigir que devuelvan todos los recursos que no se aplicaron en aquello que se tenía que aplicar tercero reestructurar la deuda es importante reestructurar la deuda para poder hacer frente a las necesidades que tiene nuestro pueblo y para ello como ya lo dije necesitamos impulsar un gobierno más eficiente adelgazar la burocracia establecer un mecanismo ciudadano que evalúe permanentemente las actuaciones del gobierno y su desempeño y de aquellos funcionarios hay que impulsar asociaciones públicas privadas en el ámbito de la educación en el ámbito de la salud para hacer frente a necesidades porque el gasto público no será suficiente para atender estas necesidades es importante también impulsar la inversión productiva la inversión productiva en tres zonas estratégicas para recuperar la vocación agrícola y pecuaria y acabar con esta política electorera que tanto daño nos hace las becas universales zapatos para todos camisas para todos becas universales la política de becas universales y de zapatos para todos se tiene que acabar hay que precisar y dar la beca a quien más la necesita a la población más afectada más vulnerable no podemos seguir impulsando una política de esta naturaleza es importante reorientar la política de subsidios y apoyar a aquellos que están en la franja del subdesarrollo para darles oportunidades para dar más oportunidades de estudio para dar más oportunidades de salud para dar más oportunidades de trabajo y generar condiciones dignas en la vivienda y en los hogares es fundamental además que demos a todos y cada uno de los morelenses la posibilidad de participar activamente en la designación del presupuesto la vigilancia y la contraloría y que las contralorías tengan la posibilidad además de sancionar a funcionarios corruptos y que puedan también incidir de manera muy directa en todas las actuaciones del gobierno un gobierno cercano al gente un gobierno que parta de la participación ciudadana que este congreso nos conculcó por iniciativa del ejecutivo solicito al licenciado Jorge Armando Mid Ocaranza tomar el sobre correspondiente y permitirme en hacer la apertura yo lo voy a abrir señor candidato para dar la lectura y proceder a su contestación qué medidas aplicará para abatir la informalidad incentivar la creación de empleos la contratación al primer empleo y la equidad laboral de género tres minutos bueno tenemos 350 mil morelenses decía yo mayores de 15 años que no tienen certificado de maria secundaria hoy están condenados a la informalidad de ese porcentaje otro 30% son mujeres entre 15 y 25 años que tienen un hijo o dos hijos y son mujeres violentadas tenemos alerta de género sería un grupo muy especializado atender las mujeres jóvenes para empoderarlas ahí hay programas como el INEA cómo empatar estudiantes emprendedores para que se haga cargo de una persona de cada una para poder llevarlos a tener sus estudios el primer empleo en los jóvenes que el gobierno mismo pueda generar un programa para los empresarios para que el joven se pueda quedar en la empresa ya sea con servicio social o más tiempo pagándole y tome la experiencia que le están pidiendo y poder perfilarlo un programa de gobierno en línea donde esté la oferta de los todos los empresarios de servicios para que el joven pueda acceder rápidamente poder fortalecer a los jóvenes emprendedoras a las mujeres con proyectos muy concretos sin burocracia no simplemente al dinero acompañándolos para que sea exitoso en términos de generar cadenas productivas estoy de acuerdo hay que dar apoyo apoyo social pero buscando la productividad fundamentalmente generar mucha más que el gobierno sea facilitador que el gobierno no compita no que empleos sino todos aquellos empresarios pues todo el servicio que habrá que priorizar nosotros generar las condiciones de estímulos de transparencia si fijamos trámites vamos a generar mayor atracción pero todo parte también de la seguridad si no hay seguridad si no hay transparencia pues nuevamente nos vamos con esta situación somos quinto lugar nacional por ejemplo en robo a comercios tenemos que generar en las condiciones para hacer las cosas y tenemos que buscar cómo estimulamos a todo aquel inversionista joven emprendedor mujer para que el estado pueda ser el gran impulsor de todos ellos la beca salario impulso a la educación muchas gracias corresponde a la licenciada Nadia Luz María Lara Chávez por favor retirar el sobre correspondiente en libre selección y daremos lectura de manera inmediata considera necesaria una reingeniería operativa y financiera en todas las unidades administrativas del gobierno del estado y por qué gracias pues definitivamente no solamente se requiere una reingeniería de las unidades administrativas de todo el gobierno del estado se requiere una reingeniería de todas las unidades de ejecución del estado pero también del presupuesto si las unidades administrativas hoy necesitan esta reingeniería es porque el presupuesto no ha sido distribuido de manera equitativa hoy tenemos que el presupuesto del orden de más de 22 mil millones de pesos para el estado de Morelos no tiene una distribución adecuada empezando por sus unidades administrativas y siguiendo con la distribución igualitaria en los municipios y las otras instituciones del estado vemos una distribución en donde la gran parte de ese presupuesto se dirige a cuestiones que no son generalmente prioritarias el presupuesto está ordenado está orientado en cinco ejes esos cinco ejes prioritariamente se dirigen a la a la seguridad en términos de seguridad ustedes saben mejor que nadie que el tema básico y fundamental que se ha estado reclamando en todas las instancias en todo el estado es el tema de la seguridad y si el presupuesto está orientado en una gran parte de más de dos mil millones de pesos luego entonces algo está pasando no está funcionando debidamente habrá que revisar cómo se ejerce ese presupuesto específicamente en los cuerpos policíacos y cómo impacta hacia la ciudadanía otro de los rubros importantes en este presupuesto es también un ejemplo cómo se orienta una gran cantidad de millones de más de dos mil quinientos millones hacia la austeridad si estamos hablando de austeridad debiéramos de empezar a corregir esa parte ¿por qué? porque esto se corrige no con presupuesto sino con con una una metodología de eficiencia presupuestal a la reconstrucción solamente se han otorgado 500 millones de pesos y creo que es importante y fundamental para que haya un crecimiento equitativo a partir del presupuesto que ejerce que se ejerce en Morelos una redistribución una reingeniería además una aplicación efectiva de los recursos que vienen de las instancias federales definitivamente la reingeniería en cada una de las unidades administrativas que constituyen las áreas ejecutivas del gobierno del estado deben ser nuevamente revisadas y redireccionadas muchas gracias es esta mi propuesta corresponde retirar el sobre al doctor Víctor Manuel Caballero Solano y procedemos de inmediato a la lectura cuál es su propuesta y compromiso en materia de prevención del delito procuración de justicia y reinserción social tres minutos señor candidato gracias prevenir el delito hoy es una tarea fundamental del gobierno y también de la sociedad miren hace rato estaba planteando al final por qué tenemos hoy delincuentes porque no estamos cuidando que niños y jóvenes en Morelos tomen otra vía y otra alternativa la prevención del delito más importante es generar en Morelos espacios públicos para que niños y jóvenes tengan actividades alternativas se formen decía en el arte y la cultura se formen en la ciencia estimulemos su trabajo en la escuela y en la universidad y algo fundamental evitemos que los seduzca la delincuencia si nosotros a miles de jóvenes que hoy viven en pobreza les ofrecemos oportunidades de desarrollo tendremos una alternativa adicional y por supuesto el resto de actividades de prevención sobre todo con que utilizando acciones de inteligencia policial que permitan identificar y desactivar bandas delictivas en el tema de procuración de justicia y quiero ser claro y respetuoso pero ustedes saben que para que la justicia proceda en Morelos hay que inyectar dinero para la corrupción hoy mucha gente que busca justicia solo la logra parcialmente si compra si estimula económicamente un juez para que esto camine esto no puede seguir siendo así la tarea fundamental es una revisión profunda y muchos de ustedes conocen el sistema judicial en Morelos una revisión profunda para depurar todo el sistema judicial y transparentar cómo está funcionando y además hacerlo mucho mucho más ágil hay que capacitar al juez en el tema de la justicia alternativa en el tema de juicios orales porque eso está generando mucho más conflicto y mucho más rezago hay un rezago enorme en impartición de justicia en Morelos y esto tiene que resolverse sobre todo luchando contra la corrupción en el tema de la reinserción social es un tema de toda la vida en Morelos y en México miren nos quejamos de que los presos nos cuestan mucho dinero porque no tenemos un proyecto les quiero decir que en Morelos se puede implementar un programa para que el preso pueda ser productivo dentro de la prisión se puede y un programa que hoy quiero plantear para que podamos en las prisiones poder generar materiales de construcción sobre todo blocks para que la obra pública en Morelos pueda tener una fuente hoy de productos que sean blocks sobre todo para las familias que perdieron su vivienda trabajar en la cárcel puede ser una mejor manera de reconstruir y de raptar socialmente a un preso muchas gracias solicito retirar el sobre correspondiente al doctor Mario Rojas Alba y de manera inmediata estaremos dando si nos pasa el sobre por favor don Mario y estaremos dando la lectura para que proceda a su contestación como mejoraría entre la planta productiva indicadores tales como adquisición de nuevas competencias y productividad tres minutos candidato es una pregunta demasiado puntual bueno tenemos que plantearnos mejorar desde el principio la formación de profesionales más adecuados y de técnicos más adecuados a el tipo de industria de cualidades productivas que tenemos en el estado de Morelos creo que implica pues un cambio importante en las políticas educativas no solamente en las universidades sino en otras instituciones que están dando ese tipo de servicios yo no quisiera quedarme ahí perdonen que tome otras cuestiones que considero mucho más relevantes es importante que nos enfoquemos a la pregunta que se le hizo señor candidato bueno pues entonces no podemos tocar otras cuestiones miren en mis propuestas ya que tengo que hablar de eso en mis propuestas tengo un proyecto para resolver el problema al 100% del agua y la basura es uno de los problemas muy serios y se requiere de personal capacitado al respecto no tenemos suficiente las universidades están en otro campo por ejemplo la generación de plantas como son generadoras de electricidad generadores eléctricos no tenemos ni en el poli ni en la universidad de aquí personal capacitado para generar tecnologías propias obviamente que si desarrollamos el programa que yo estoy planteando en mi documento que es un documento un poco amplio si desarrollamos nosotros profesionales adecuados podemos generar empleo de alta calidad y superar la situación de falta de recursos capacitados y la ecología es un campo muy importante que ha sido muy poco tocado aquí y quisiera yo centrarme al respecto el mejoramiento pues del empleo en un área vital para la industria sobre todo de turismo en el estado ríos limpios una ciudad bonita con áreas verdes nos hace bien a todos y podemos captar mucho más turismo que también es otra área que tenemos que desarrollar con profesionales más adecuados al respecto desgraciadamente pues le cae a uno una pregunta y no puede uno tocar otros aspectos está bien muchas gracias a usted señor candidato corresponde retirar sobre que contiene la pregunta a Rodrigo Galloso Cepeda por favor describa las acciones de política pública que implementará para abatir y castigar corrupción e impunidad al interior del gobierno Alberto Alberto micrófono por favor tres minutos gracias bueno primero se tiene que crear una contraloría ciudadana no como si fuese ciudadana crear una contraloría ciudadana en todo lo que marca la ley es lo primero que se tiene que hacer y luego entender de manera muy clara cuál es la responsabilidad de cada uno de los órganos de gobierno yo creo en la democracia y por tal motivo creo que se tiene que respetar los diferentes órganos de gobierno el responsable en base a lo que marca nuestra constitución para designar a los fiscales tanto el fiscal general como el fiscal anticorrupción es el congreso del estado afortunadamente vivimos en una república democrática y no se trata de plebiscitos o de opiniones personales la construcción de una sociedad más justa y con mejores condiciones por eso lo que haría es construir crear una contraloría ciudadana que permita resolver y atender de manera puntual los temas con respecto a la administración de los recursos públicos para que ésta sea quien dé parte a las autoridades correspondientes como es la fiscalía anticorrupción que es la responsable de emitir una de realizar una investigación y ésta presentarla después a las autoridades competentes que es el tribunal de justicia por supuesto que se tiene que reforzar las instituciones se tiene que apoyar y fortalecer a las instituciones para que podamos tener una impartición de justicia clara y expedita se tiene que aumentar el presupuesto de cada una de estas dependencias para que puedan trabajar de manera eficaz y eficiente pero también es muy claro que se tiene que disminuir la aplicación de políticas públicas populistas y no podemos vivir en un estado en donde por medidas populistas se pueda jubilar la gente a los 10 años o se paguen 90 días de aguinaldo y que esto genera un grave problema económico para el estado y en lugar de gastar en eso que se hace con el objetivo de tener prebendas políticas se debe de invertir en la eficaz y eficiente aplicación de políticas públicas a través de los datos abiertos a través de herramientas que nos permitan tener acceso a toda la información y de esta manera poder contribuir los ciudadanos y el estado a una mejor y más correcta aplicación del recurso público gracias muchas gracias señor candidato vamos a terminar con la tercera etapa es el mensaje de cada uno de ellos hasta por un minuto en donde por supuesto podrán emitir su mensaje político ratificar su propuesta y su compromiso pero insistimos vamos muy bien prácticamente invictos sin descalificaciones y sin agresiones personales habrá hasta por un minuto Fidel de Médicis Hidalgo candidato independiente a la gobernatura del estado de Morelos la campanilla sobrará solamente al final del tiempo muchas gracias decirle a los morelenses mis queridos compañeras y compañeras que yo nací en Acatlipa municipio de Temisco que soy un individuo muy ambicioso porque quiero para Morelos una vida digna y un Morelos en paz para tener una vida digna necesitamos tener satisfechos todos nuestros derechos humanos decirles que voy a cambiar a Morelos de la oscuridad en que hoy vivimos en un faro guía en el concierto de los estados de la república para que todos los morelenses hombres y mujeres una vez que haya yo cambiado este estado nos sintamos orgullosamente morelenses muchísimas gracias en la palabra hasta por un minuto el doctor Jesús Alejandro de la Jiménez del partido Nueva Alianza un minuto señor candidato hoy los morelenses coincidimos que el principal problema que estamos enfrentando es la inseguridad y si no somos críticos y asumimos que este problema de inseguridad está asociado al modelo económico que tenemos realmente no vamos a avanzar y no vamos a resolver la problemática en el mundo hemos crecido económicamente de manera vertiginosa y hoy 250 personas concentran la riqueza equivalente a 2.500 millones de personas en el mundo que padecen hambre morelos no es la excepción en morelos la desigualdad ha llevado a situaciones alarmantes de miseria al 20% de la población con lo cual tenemos al 50% de población en la pobreza urge que impulsemos un proyecto de desarrollo que nos dé sobre todo la posibilidad de tener bienestar y garantizar la seguridad la razón de ser del estado es la seguridad no acepto que los niños gracias señor candidato tiene la palabra Jorge Armando Mid Ocaranza candidato al gobierno del estado por el partido revolucionario institucional gracias a todos nuevamente parafraseando a Colosio hoy Morelos está hambriento de sed y de justicia Morelos tiene tres canciones inseguridad corrupción e impunidad leo aquí la marcha morelense para despedirnos que es lo que aspiro como morelense para mi estado unidos como hermanos hagamos que sea grande y respetado nuestro estado y que seamos un ejemplo de grandeza de paz y de progreso no a la improvisación no al arribismo y hoy tenemos que estar unidos por lo que viene aspiro en pensar todos los días que Morelos queremos los próximos seis años para eso me preparé les pido su apoyo para poder lograrlo muchas gracias tiene la palabra por un minuto la licenciada Nadia Luz María Lara Chávez adelante licenciada gracias soy Nadia Luz Lara una ciudadana como como todos ustedes soy una ciudadana que está participando ahora con la plataforma del partido verde ecologista de México agradezco este ejercicio democrático porque me le permite a esta ciudadana dirigirme a todos ustedes ciudadanos de Morelos decirles que mi propósito es la construcción de un gobierno plural e incluyente un gobierno plural en donde estén incluidos no solamente los mejores perfiles para gobernar sino sobre todo los ciudadanos los ciudadanos y las ciudadanas para construir un Morelos seguro un Morelos con paz un Morelos con progreso económico un Morelos en la avanzada de la educación esa es nuestra añoranza ese es nuestro propósito esa es la meta que nosotros perseguimos vamos tras de ese Morelos tomados de la mano ciudadanos y gobierno esta candidata ciudadana les dice he aquí la mejor opción nosotros traemos una trayectoria de limpieza de honestidad y de trabajo y resultados gracias muy amable por un minuto tiene la palabra el doctor Víctor Manuel Caballero Solano candidato de la coalición Morelos al Frente integradas por el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano adelante en muy pocos días habrá una nueva época para Morelos una época de libertad una época de esperanza una época de confianza y sobre todo de reconciliación y son los grandes retos que tenemos que enfrentar los morelenses reconciliar la sociedad que hoy está conflictuada completamente generar esperanza y confianza en un gobierno para legitimar su autoridad y una mayor participación social restaurar la política será mi más importante tarea y lo haré con el ejemplo jamás he hecho nada que me avergüence ni pueda avergonzarme a mí ni a mis hijos lo digo aquí de frente lo digo con el corazón de morelense trabajaré con todo mi empeño porque Morelos sea la mejor tierra de México una tierra grande una tierra próspera y productiva y quiero decir que en julio quiero iniciar junto con ustedes este consejo el plan estatal de desarrollo para Morelos para 40 años con la universidad del estado con las universidades públicas muchas gracias señor candidato corresponde el turno y mensaje final al doctor Mario Rojas Alba del partido humanista un minuto candidato soy el doctor Mario Rojas Alba y he sido toda la vida también académico activista social he escrito varios libros y si me acuerdo del título entre ellos un tratado de medicina tradicional que son alrededor de dos mil páginas sé cifras datos pero me gusta acudir mucho a la sabiduría popular y en eso los dejaría yo en este momento dice un dicho sacristán que vende cera y no tiene cerería de dónde la sacaría pues de la sacristía la corrupción si no atacamos la corrupción del gobierno no hay solución y ningún programa por bonito que sea va a funcionar necesitamos un gobierno de gente honesta para empezar y de ahí para adelante con la capacidad que nosotros tengamos muchas gracias señor candidato corresponde al licenciado Rodrigo Galloso Cepeda candidato al gobierno del estado por la coalición juntos por Morelos integrada por el partido de la revolución democrática y el partido social demócrata su mensaje un minuto señor candidato agradecer una vez más que se haga este tipo de foros es muy importante para que los ciudadanos y las ciudadanas del estado de Morelos puedan conocer las diferentes propuestas me parece que Morelos necesita requiere un gobierno eficaz y eficiente un gobierno moderno un gobierno con una visión sustentable que no se construya un plan en base a opiniones personales o que se construya un plan en base a la perspectiva de un solo hombre debemos de construir un plan estatal con una visión específica con metas y objetivos claros basándonos en lo que ya existe y que desarrollaron especialistas en cada uno de los rubros y de las materias soy el único candidato que se ha tomado el tiempo para hacer lo que se debe de hacer un trabajo claro y conciso y no un discurso demagógico por eso hoy agradezco que nos permitan estar aquí presentes y les pido que tomen una decisión inteligente hoy Morelos tiene la oportunidad de decidir avanzar señor candidato muchas gracias a todos con esto concluimos agradecemos a los candidatos gracias a todos buenas tardes gracias a todos Gracias por ver el video.